...con discapacidad, se hizo un programa de lo que fue pasajes con cambios de vellas plásticas con una forma de ir, que va a incentivar que la gente vaya cambiando su vitalidad para que entienda que el medio ambiente tenemos que hacerlo sostenible. Nuestro presidente, el señor José Andrés Hernández Santuja, ya pido un llamado de atención para que las demás empresas también se vayan convenciando.